¿Qué es lo principal de tener en cuenta hoy para salir a la calle con esta temperatura? Enfriarse, no salir muy abrigado, usar ropa de algodón, colores claros y estar a la sombra. Y si no tenemos obligación de salir, evitar el horario entre las 11 y las 16 horas. Y tomar mucho líquido. Hoy decías, hay que tomar líquido por más que uno no tenga sed. Eso es bárbaro. Es así. Hay que tomar líquido aunque uno no tenga sed. Pero cómo cuesta, ¿no? ¿Cualquier líquido? ¿Una gaseosa es lo mismo que agua o no? Preferentemente agua. Es mejor agua y evitar las gaseosas muy dulces. Gaseosas light, bebidas que toman los deportistas con sales, pero no alcohol. No sirve tener sed y tomar cerveza. Porque hay mucha gente que dice, hoy es un día de mucho calor para tomar una cervecita, ¿no? Lo que pasa es que al tomar alcohol uno pierde más agua. Aporta líquido, pero además orina más y pierde más agua. Entonces, lo ideal son jugos, agua y bebidas sin mucha azúcar.